¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, como todos sabrán, el despertar de Itadori se acerca, por lo que hay muchísimas preguntas interesantes que hacer al respecto de todo esto. Y bueno, en este video estaremos respondiendo algunas de ellas, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y ahora sí, comenzamos con la primera pregunta que es de Joaquin Taipe y nos dice, Saludos Pokedramis, preguntas son, Número 1, ¿Crees que Itadori ahora puede usar el Black Flash a voluntad como en Shibuya? Y bueno, honestamente, yo supongo que sí. Parte de su despertar, además de que pueda implicar otras cosas, yo creo que será el dominio absoluto sobre el Black Flash. Esa es una de las claves más importantes, ya que precisamente, como tú lo mencionas, en Shibuya se hizo guiño a esto, además de que en el capítulo más reciente tuvimos una explicación del Black Flash por parte de Gojo, así que espero que en el próximo episodio, con el despertar de Yuji, se nos confirme la razón por la que él podría dominar absolutamente esta increíble técnica, pero ya veremos cómo funciona. Y ahora pasando con la segunda pregunta de Joaquin nos dice, ¿Con ese Black Flash, crees que ahora Itadori entre donde está Fushiguro y esta vez logre convencerlo de luchar? Y bueno, esta pregunta también es muy importante, ya que precisamente estábamos esperando que Itadori conectara un Black Flash, debido a que si suponemos que lo combinó con su ataque al alma, este debe ser uno de los ataques más desgarradores en contra de su cuna, por lo que sí o sí, el alma de Megumi va a estar más libre que nunca. Y como tú lo mencionas, es probable que tras este golpe, una vez más Itadori pueda interactuar directamente con Megumi, e incluso tal vez debido a la fuerza del mismo, ahora Itadori tenga más tiempo para hablar con Megumi, ya que si yo he pedido este discurso motivacional y parece que finalmente va a llegar. Lo que sí no estoy seguro es si tras este discurso, finalmente Megumi decidirá seguir peleando, ya veremos qué es lo que sucede, aunque particularmente a cómo van las cosas, yo creo que todavía le queda mucho por dar a su cuna. Y ahora sí pasamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿Crees que Uraume al sentir débil la energía de su cuna, vaya a ayudarlo y deje congelado a Hakari o lo incapacite? Y bueno, este tema de la batalla abierta de Hakari con Uraume, la verdad es que llama muchísimo la atención. Durante mucho tiempo hemos teorizado que Hakari podría llegar a ayudar en cualquier momento, pero debo reconocer que un giro interesante que tampoco me molestaría, es que a final de cuentas Uraume logre imponerse a Hakari, y realmente los refuerzos lleguen para su cuna, sé que a mucha gente le podría molestar, pero creo que esto es algo que me gusta de Jeje, es decir que incluso los villanos también pueden obtener la victoria en una pelea, por lo que sí, la llegada de Uraume podría ser un escenario completamente bestial, sobre todo ahora que como lo mencioné, tal vez ahora su cuna se encuentre acorralado, si es que Megumi también comienza a pelear desde adentro, la verdad es que este escenario me llamaría la atención. Y por último Joaquín también nos dice, ¿Crees que su cuna le quedan fuerzas para usar la técnica de la flecha de fuego? Interesante pregunta, la verdad es que no sabemos que se requiere para utilizar la flecha de fuego, y si como tú lo comentas, tal vez tenga un gran desgaste de energía maldita, cuando lo vimos usarla en Shibuya, honestamente sabíamos que su cuna se encontraba con un buen potencial, prácticamente no se había desgastado, por lo que en este punto no sabemos si ese cambio de técnica requiere algo por parte de su cuna, de cualquier manera a mi parecer conociendo a su cuna, hay una fuerte razón por la cual todavía no utiliza esta técnica, y es muy probable que próximamente se nos revele el por qué, tal cual como en su momento su cuna no regresaba a su forma original para usarlo más adelante, a mi parecer también va a usar la flecha de fuego en el momento que sea más conveniente para él. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta o preguntas de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número 1, aparecerán en la batalla Uro y el Samurai y el Sumo que ayudaron a Maki, la verdad es que ahora que estamos viendo aparecer a personajes random, sin duda alguna estos tres podrían hacer alguna aparición importante, aunque si soy honesto creo que a quien le tengo más fe es sin duda a Takako Uro, ya que sabemos que tiene un gran potencial, ya que su técnica le causó daño a su cuna cuando la usó Yuta, además de que ella también es capaz de utilizar la expansión de dominio, por lo que creo que ella podría ser vital si es que aparece en la batalla, además de que como vimos parece ser que ella ya conoce a su cuna con anterioridad, y es por eso que decidió escapar, así que su participación se me haría bastante genial. En cuanto al Samurai y al Sumo, no sé si puedan aportar demasiado en esta pelea, aunque ya con un su cuna débil tal vez sí puedan hacer algo. Por otro lado Cristóbal también nos dice, Creen que la criatura que salga de la asimilación con Tengen, sea un ser pensante o un monstruo de cerebrado más. Saludos desde Chile. Y bueno particularmente yo creo que va a ser un ser pensante, que se va a adaptar muy rápido a lo que observe en su entorno. Hay que recordar que por ejemplo Majito tenía muy poco tiempo de vida, y aún así evolucionó de una manera bastante impresionante. Creo que con la Maldición Suprema podríamos ver algo similar, tal vez en un inicio sí veamos a alguien muy infantil, tipo Majin Buu o algo por el estilo, pero que se adapte a una velocidad realmente sorprendente, y que a final de cuentas tengamos a un experto en la hechicería en muy poco tiempo. Tal vez veamos algo así como que su grado de evolución es como Broly, es decir, se adapta y crece de una manera realmente exponencial. Es por eso que tengan que acabarlo lo más rápido posible, para que su nivel no se eleve demasiado. No lo sé, solo son teorías por ahora. Y bueno continuamos ahora con la tercera pregunta de otro canal de AMB que nos dice, Pokedra, tengo dos preguntas. La primera es, ¿Cómo creen que se podrían terminar los juegos del sacrificio? Sin llegar a matar a todos los participantes. ¿Acaso creen que Sukuna ponga otra regla? Y bueno, la verdad es que yo también llevo mucho tiempo pensando en esta situación. Es decir, si veremos a la Maldición Suprema, será necesario que todos mueran, y honestamente no lo tengo tan claro, ya que hay que recordar que para agregar reglas, tenemos que negociar con Kogane. Es decir, no simplemente puedes agregar una regla que te permita terminar los juegos, debido a que Kogane quiere hacer todo lo posible para que los juegos puedan durar. Es decir, en este caso ya no podrías amenazar a Kogane, debido a que si vas a acabar con los juegos de cualquier forma, no sería necesario hacerlo. Es por eso que Kogane sí accedió a la condición que le puso Kenyaku, ya que en ese caso sí era un poco más difícil que los juegos del sacrificio terminaran. Y bueno, en conclusión, a cómo están las cosas, yo creo que el escenario más factible, es que su cuna termine por exterminar a todos los jugadores. Tal vez podamos tener una excepción a la regla con aquellos personajes que no entraron a las colonias y no se volvieron jugadores, además de que también tal vez aquellos que fueron cortados por su cuna, como sería Gojo y Yuta en caso de que regresen, pues contara como si se hubieran muerto. Aunque de cualquier manera, muchos tendrían que morir. Honestamente, no sé qué es lo que planea Jeje, pero ya veremos cómo se resuelve todo esto. Y si ustedes tienen alguna idea en los comentarios, déjenmela, porque a mí todavía no se me ocurre nada más que una masacre total de su cuna. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿dónde encuentro su canal donde hablan de Black Clover? Y bueno, ese canal se llama Pokedra Clover, aunque te voy a decir que como el manga ahora sale cada 3 o 4 meses, pues la verdad es que ya no es tanto de Black Clover. De cualquier manera, sí subiremos contenido del próximo capítulo que se viene. Y bueno, ahora sí pasamos con la cuarta pregunta, que es de Taco96 y nos dice, Hola Pokedra, voy disculpándome por si es que suena ignorante, pero, ¿de qué serviría si Itadori asimila la técnica de su cuna? Basándome que si se le ataca a alguien con la misma técnica, esta no será tan efectiva. Excelente pregunta, ya que sí creo que la gran mayoría está teorizando que parece ser que finalmente Itadori va a obtener la técnica de su cuna, algo que el propio Goyo había mencionado desde el principio de la historia, y obviamente todos estamos muy emocionados. Pero la pregunta que tú haces es muy importante, ¿por qué están emocionados? Si simplemente va a replicar una técnica que incluso su cuna domina mejor. Y bueno, hay varias razones por la que esta técnica podría ser útil para Itadori. Número 1, por lo mismo que tú comentas, es decir, si se ataca a alguien con esta técnica, esta no es tan efectiva, por lo que gracias a esto ya de principio, Itadori podría neutralizar los ataques de su cuna con mucho más efectividad, ya que hay que recordar que precisamente los cortes son una de sus armas más letales. Pero si Itadori pudiera tanquearlo sin problema, pues las cosas mejorarían. Otro factor también importante es que cuando hablamos de la flecha de fuego y lo que podría estar ocultando, si es que Itadori pudiera llegar a replicar completamente esta técnica, a final de cuentas también podría descubrir los secretos que guarda la flecha de fuego, y de igual manera podría tener inmunidad a esta técnica. Incluso podríamos ver que si su cuna activa su dominio, Itadori podría pelear dentro del mismo. Por último, también algo que podría llegar a ser bastante interesante, es el corte que corta el mundo. Es decir, si Itadori llega a replicar la técnica de su cuna, al haberla visto antes, tal vez ya pueda llegar a utilizarla, obviamente confiando en las increíbles capacidades de Itadori. Además de que hay que recordar algo muy importante, y es el voto vinculante que hizo su cuna. Como sabemos, gracias a esto su cuna nerfeó su técnica de por vida, ya que él ahora tiene que hacer cánticos, pose de manos y señalar hacia dónde va el corte que corta el mundo. Pero si Itadori logra replicar la técnica de su cuna, él no hizo ningún voto vinculante, así que él podría lanzar el corte que corta el mundo sin ninguna restricción. Y por lo que sabemos, a pesar de que su cuna pueda ser muy resistente y demás a la técnica, un corte que corta el mundo sería casi imparable. Por lo que sí, imaginen que a final de cuentas su cuna está acabado por su propia técnica. La verdad es que sería un desenlace realmente increíble. Pero bueno, básicamente esas serían las razones por las que copiar la técnica de su cuna podría llegar a ser épico. Y bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta, que es de Árbol47 y nos dice, Mi pregunta es, ¿Creen que si Goujo Satoru revive, podría hacerle frente al su cuna con su cuerpo original? Y bueno, esta es una pregunta muy importante, ya que muchos hablamos de la resurrección de Satoru Goujo, pero independientemente de que si revive o no, la pregunta es, ¿Para qué reviviría y si realmente sería bueno para la historia? Ya que si hablamos en la actualidad, parece ser que su cuna se encuentra extremadamente nerfeado, recordando que tiene daño físico, además de que no puede expandir su dominio. Y por otro lado, el corte que corta el mundo, ya tiene la restricción del voto vinculante. Por lo que si Goujo regresara totalmente recuperado, creo que la batalla sería muy desbalanceada. A mi parecer, Goujo Prime en este momento, acabaría fácilmente con su cuna, a menos de que él se saque algo bajo la manga, para nivelar las cosas, que honestamente no sé si es posible. De cualquier manera, debido a esto, honestamente, el regreso de Goujo para enfrentar a su cuna, suena bastante ilógico para la trama. Por lo que, a mi parecer, el mejor escenario del regreso de Goujo, sería directamente contra la maldición suprema, de la cual estuvimos hablando antes. Creo que si de alguna manera, Kenyaku se ve involucrado en todo esto, a mi parecer, el regreso de los seis ojos, también estaría justificado, ya que hay que recordar, que directamente, los seis ojos, parecen estar conectados con Kenyaku, y no tanto con su cuna, así que ellos son los rivales predestinados. Mientras que su cuna, tiene que ser exterminado por Itadori, al menos eso creo. Y ahora pasando con la sexta pregunta, de ItanDR nos dice, Hola Pokedra, espero y estén bien. Mi pregunta es, ¿Crees que Kenyaku fingiera su derrota, y ahora está en otro cuerpo, y ahora mismo está usando a su cuna, para el trabajo sucio, ya que su objetivo, era ver o crear la maldición suprema, un saludo. Y bueno, ya hemos teorizado muchísimo, con respecto a la posibilidad, de que realmente Kenyaku, haya tomado el cuerpo de otra persona. A mi parecer, la teoría que cuadra muchísimo, en este punto, sería del propio Takaba, ya que como recordaremos, Yuta alcanzó a salvarlo, en último momento, y todos están esperando, que Takaba vuelva a reaparecer, pero imagínense, si reaparece ya siendo controlado, por Kenyaku, creo que eso podría ser brutal, además de que hemos estado hablando, con respecto, a la caída de todos los jugadores, imagínense que Kenyaku, utiliza a Takaba, para lanzar un ataque sorpresa, y con eso, exterminar por completo, a todos los jugadores restantes, creo que eso sería, un escenario completamente espectacular, ya que al igual que lo haga, con Satoru Goujo, honestamente, la muerte de Kenyaku, me quedó mucho a deber, por lo que espero, su resurrección, de una u otra forma, a mi parecer, es otro personaje, que todavía tiene muchísimo, que contar, pero bueno, ya veremos, que es lo que sucede, y bueno, ahora pasamos, con la séptima pregunta, que es de Fernanda Juárez, y nos dice, saludos Pokedra, mi pregunta es, ¿crees posible, que el despertar de Itadori, sea algo parecido, a cuando Majito, alcanzó su forma perfecta? y bueno, esta pregunta, sin duda, es bastante genial, ya que hemos hablado mucho, acerca del despertar de Itadori, y como podría dominar, el Black Flash, o copiar las técnicas de su cuna, pero imagínense, que este despertar, no solo es a nivel técnicas, sino que también, de alguna manera, representa un cambio físico, tal cual como Majito, hay que recordar, que en algún momento, se estableció, un paralelismo, entre Majito e Itadori, además de que también, técnicamente, Itadori, es parte maldición, por lo que si llegara, a aceptar su parte maldición, y finalmente despertar, de esta manera, podríamos ver a Itadori, con alguna modificación corporal, imagínense, que realmente, los brazos o guantes, que hemos visto todo este tiempo, es parte del propio cuerpo, de Itadori, ya que tal vez, al aceptar, este lado como maldición, este empezó a alcanzar, su verdadera forma, siendo el híbrido perfecto, entre humano y maldición, el logro más grande, de Kenyaku, la verdad es que ver a Itadori, con alguna forma similar, a la de Majitos, se me haría algo, completamente increíble, pero bueno, ya veremos, que es lo que sucede, y ahora si, de esta forma, terminamos el video, me encantaría, que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a los dioses, Sebastián Betancur, Miguel Inc, Chris Navi, Elduzabe, Gonzalo Salazar, Debe Yonderlauti, y Ayrton Peralta, además de que voy a leer, algunos comentarios, de los miembros del canal, ya que precisamente, Mr. Larry nos comenta, me viene a la mente, mucho la frase de Majito, mi teoría es que Yuya, alcanzó su máximo potencial, y la naturaleza verdadera, de su alma, pienso que cambiará de forma, tal como Majito lo hizo, excelente teoría, por otro lado, Fallen nos comenta, Pokedra, hablando de los ojos de Yuji, ella tuvo antes, esos mismos ojos, cuando enfrentó a Sukuna, después de que, él mismo se apoderara de Megumi, y eso deja mucho que pensar, ojalá Itadori, pueda asimilar, la técnica de Sukuna, y así es, todas las apuestas, están en esa teoría, pero bueno, ahora si terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!